¿Qué es la agricultura ancestral que venga a recuperar? Los nutrientes que existen en la tierra y donde también ellos van reconvirtiendo los diversos productos y haciendo que esta también sea más orgánica. Y por lo tanto para ellos es importante fortalecer la agroecología, así que hemos visto que poco a poco hay mayor conciencia del cuidado que se debe tener con el cuidado de la tierra y al mismo tiempo el tipo de alimento que podemos también producir. Generalmente lo que se produce es para el autoconsumo y posteriormente todo lo que sea el excedente es para la venta, así que por lo tanto no hay un desperdicio en cual se pueda estar botando aquello. Y todo lo que pudiera de alguna manera haberse echado a perder se vuelve a llevar a la tierra y que esto se produzca en abono y que se transforme también en un mejor nutriente para el tipo de productividad que ellos van a establecer. La recomendación que uno le puede hacer a toda la gente que vive en la ruralidad, que una gran mayoría también lo hace, que pertenece a pueblos indígenas, pero también lo hace la mayoría que vive en la ruralidad, porque para ellos es muy importante el sustento que se puede otorgar a través de la tierra, por lo tanto para ellos es recíproco el poder alimentar a la tierra y el alimentarse de la tierra. Entonces por lo tanto en ese contexto hay un mayor avance y lo que se produce donde hay un gran desperdicio de alimento, más bien son las cadenas más grandes de productividad, donde para ellos pareciera ser que una manzana que ellos ven con un piquete que tenga ya está mal y por sus controles, por el tipo de exportaciones que deben dar, finalmente ellos las terminan desechando. Pero no así la productividad más orgánica, más sana, que la comunidad valora mucho, porque no son en grandes cantidades, sino que está hecha para el consumo más familiar y la venta del excedente, o el poder compartir también en el propio lugar.